Grupo de Oro Presenta Pero si hay problemas, te pones a luchar, a luchar, a vencer, todos unidos con la FENER A luchar, a vencer, todos unidos con la FENER Luego de haber marchado desde el obelisco a Lázaro Cárdenas, integrantes de la FENER han arribado a las inmediaciones de Palacio de Gobierno, en donde mediante un mitin exigen intervención del gobierno estatal para buscar un ingreso de 300 estudiantes a la Universidad Michoacana. Se trata de un grupo de por lo menos mil integrantes, quienes mantienen bloqueada la circulación sobre la avenida Madero. Se espera que esta movilización continúe a este acueducto y posteriormente retornen al primer cuadro de la ciudad para exigir respuesta a sus demandas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin